Colombia en sus tres grandes pilares y los dos ejes transversales de la acción integral contra las minas antipersonal ha generado avances significativos en los últimos tres años y en especial en lo que llevamos de gobierno. En cuanto se trata a desminado humanitario que es lo que se llama despeje, es decir, la liberación de tierras, Colombia tiene para presentar primero un estimado de municipios con contaminación, es decir, cuántos metros cuadrados tenemos con contaminación, segundo cuántos metros cuadrados tenemos en operaciones y tercero cuántos metros cuadrados tenemos liberados. En este orden de ideas Colombia tiene para presentar lo siguiente. Lo primero, que del estimado que se había presentado para el 2012, Colombia avanzó en unas metodologías especiales de cualificación de información y de revisión metro a metro del Estado colombiano para revisar exactamente el riesgo de las minas antipersonal. Hoy por hoy podemos decir que 409 municipios no padecen de este riesgo y además de eso tenemos 176 municipios cualificados en la información, eso quiere decir que hemos ido a revisar in situ si realmente tienen ese riesgo o lo siguen padeciendo y la realidad es que no.